Hola que tal y no amigos amantes de Jurassic World y las figuras de Mattel, pues durante esta cuarentena en la que estamos todos en casita, analizaremos a este Velociraptor de la linea Battle Damage, y que es de los Primal Attack. Chéquense los colores del empaque que son rojizos, naranjas y amarillos, el logotipo de Jurassic World aquí, aquí la linea Battle Damage, el nombre Velociraptor o Winnie Blue, aquí una imagen del daño de batalla, que es este que tenemos aquí, ahorita lo vamos a ver cuando saquemos al Velociraptor. En la parte de atrás vemos otra vez el Velociraptor, activa la herida de batalla, nos indica que está en la aplicación FAX, el código de este dinosaurio, y aquí pueden ver dos modelos más de esta linea de Battle Damage, que es el Gasosaurus, y el Triceratops amarillo, que los invito a que lo vean aquí en mi canal, próximamente acabando este video del Velociraptor. Ahora saquemos a este dinosaurio de su empaque y comencemos, venga. Y ya tenemos aquí fuera de su empaque a este Velociraptor, y comencemos viendo el color del plástico base, que es un tono gris, gris Oxford, con los puntitos característicos de Mattel que mete a su plástico en todo su cuerpo. Están muy discretos, de hecho no se alcanzan a ver a simple vista, pero sí están aquí los puntitos, de hecho en la cola podemos ver varios, pero aquí hay uno, miren, se puede alcanzar aquí a ver en la cámara. Bueno, por la parte de arriba tenemos estas vetas negras, que corren desde su cabeza hasta su cola, pueden verlo aquí. Sus ojos son completamente amarillos. Vamos a hacer un acercamiento y enfocamos. Y el interior de su garganta es de tono vino, esta vez si no es rosado, si no vino. Vemos aquí su lengua y el interior de su garganta es vino. Y bueno, les quiero comentar que en este juguete o este molde de Velociraptor, yo le pinté estas garras de negro, porque viene, así vienen, viene sin pintar. Y yo le puse este color negro para que se vea mejor, a mí me gustó más así. Porque de hecho viene muy oscuro este Velociraptor, por estas líneas negras, y me gustó con este detalle de las garras negras. Siento que se vea mejor, y me gustó así. Ahora veamos sus articulaciones, comenzando por sus garras. Estos brazos que abren y cierren. Y podemos girar totalmente. El cuello podemos bajarlo y subirlo. Este es lo que me gusta de este de Bad Damage. Y podemos girarlo. Hacia ambos lados. La mandíbula, podemos cerrarla y abrirla. Bien, así parece que es de Jurassic Park, cuando se está riendo el que entra a la cocina. Y las patas, podemos echarlas para atrás y para adelante. Tiene un tope. Y abrirlas ligeramente. Vemos esta como podemos abrirla y cerrarla. Y también vemos aquí el daño de batalla, que es con un solo clic, se abre. Y con esta pestañita la cerramos. Y vuelve a aparecer apretando aquí, sumiéndole. Y aparece aquí la sangre o los intestinos del dinosaurio. Aquí tenemos la cola, la no la podemos girar. Viene fija. Y me gusta mucho porque lo pueden posicionar de muchas formas, por esta rotación en el cuello. Y pueden checarlo como puede estar así o puede estar un poco más erguido. Y bajar la cabeza para que sea más amenazante. Aquí les voy a poner unos segundos para que escaneen el código fax para su aplicación. Y acá tenemos el logotipo de Jurassic World, que es el T-Rex. Vamos a enfocarlo. Ahí lo tienen. Díganme en los comentarios si es que les pongo muy poco tiempo el código fax de todos los dinosaurios para que les ponga más tiempo. Y lo pueden escanear. Vamos ahora a ver algunas indicaciones o información de este Velociraptor. Dino amigos, Velociraptor significa ladrón veloz. Y esto es porque era un dinosaurio que llegaba a alcanzar los 40 kilómetros por hora cuando corría. Este dinosaurio vivió a finales del periodo Cretácico, en lo que hoy llamamos como Asia Central, mejor dicho como Mongolia. Era un carnívoro bípedo con cola larga y rígida. Y tenía unas garras grandes en forma de hoz en cada pata. Y aquí lo podemos ver. Con el cual mataba a sus presas. Medía de largo 1.8 metros y de altura 2 metros. Era un carnívoro pues muy feroz en aquella época. Y bueno, ahora hagamos una comparativa. Y ya tenemos aquí a otros Velociraptors de esta línea Battle Damage. Y si les quiero comentar que es el mismo molde de los tres. Solo es un repaint, este amarillo y este negro es un repaint. El primero que salió fue este Blue. Con este daño de batalla. Fue la primera. Y bueno, igual viene con las mismas articulaciones. Luego salió este en tono Mostaza. Muy bello por cierto. Creo que es mi favorito de estos tres. Igual con sus articulaciones. Y por último este gris con negro. Pero pues es el mismo molde de los tres. Muy padre. Los tres para mí está muy original. Este diseño de Battle Damage en Velociraptor. Es muy posable con este detalle. De que se le gira la cabeza. Y el cuello. Porque pueden hacer diferentes escenas. Aunque el molde es el mismo. Pueden cambiarlo y hacer diferentes escenas. Con ellos. Uno aquí. Como comunicarse con el otro. Y el otro llegando por acá. Blue así como ordenándoles algo. Pueden pararlo un poco. O erguirla. Y como llamando. A sus compañeros. Realmente por eso es muy. Como que muy fácil. Posicionarlo de muchas formas. Este molde salió muy. Maleable se puede decir. Muy lúdico. Lo llamaré yo. Ya que Mattel lo diseñó así. Solo el color pues. Si cambia. Pero bueno. Pueden hacer aquí su manada. Diferentes colores. Los raptores. Y les quiero comentar. Que regalen un like. Si les gustó. Este dinosaurio. Este video. Suscríbanse a mi canal. Para que vean más videos. En esta cuarentena. Acerca de los dinosaurios. De Mattel. Y en este video. No voy a dar saludos. Voy a dar unas recomendaciones. Para esta cuarentena. Venga. Y pues ya que estamos hablando. De esta cuarentena. Les voy a dar algunas recomendaciones. Para el COVID-19. Número uno. Evitar aglomeraciones humanas. Número dos. Lavarse las manos. Con agua y con jabón. Frecuentemente. Número tres. Estornudar o toser. Hacia el hueco del codo. Y número cuatro. Y la más importante. Quedarse en casa. Recuerden que eso nos ayuda. A no seguir propagando la enfermedad. Y que nuestros familiares. Y seres queridos. Estén sanos y salvos. Así que quédate en casa. Viendo videos de este canal. De dinosaurios. Unboxing y review. Y pues bien amigos. Por el momento ha sido todo. Y estamos en contacto. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.